Música Música Sí, ya es hora de limpiar las manchas de miel Sofre el mal de ti Yo nunca se tatuaré Mis labios se ven muertos de sed No quiero dejarlo todo a la suara Entiendo que he comenzado a estorbar Cuando estaré de ti, estoy muy lejos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Estrutinas de piel, tus ganas de huir Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anís Música Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Estrutinas de piel, tus ganas de huir Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anís Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Estrutinas de piel, tus ganas de huir Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anís Ahí te dejo Madrid 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 A tu boca de anís A tu boca de anís Música 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 Música